Muy bien chicos fanáticos de los videojuegos, aquí de Rath182 su anfitrión. No vamos a poder eliminar a este enemigo que nos salió ahora, porque parece que hay que tener una habilidad especial, otro tipo de poder. Así que vamos a ir a recuperar nuestras moneditas y vamos a indagar por el mapa a ver que encontramos o si avanzamos un poco más. Debloqueamos nuevas partes del mapa. Obviamente les comunico que en la descripción de este video hay un link que lo van a llevar a todas mis redes sociales, donde me van a estar apoyando. Y bueno, suscríbanse al canal chiquillos, suscríbanse al canal, dejen la campanita para que estén al tanto de todas las notificaciones. Y además compartan el video porque así también me van a estar apoyando para que más gente pueda ver el contenido así como lo hacen ustedes. Tuve un problema con el micrófono, o más que con el micrófono, me encontraba un poquito enfermo, ya, así que tuve que grabar este audio por sobre el juego. Porque realmente no estaba haciendo muchos comentarios mientras lo jugaba, ya, por el ende que estaba un poco cansado por la enfermedad que tenía. Ya, por el poco confiado. Así que dejo este audio aquí y lo invito a que compartan, cierto, lo que pasó en este capítulo de Fagos. Lo dejo con el vídeo y más adelante obviamente van a salir comentarios en el video que están, eh, mientras lo jugaba. Eso. Chau. Chau. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, seres superiores, estas palabras son para vosotros, vuestra enorme fuerza, vosotros concentrados, realizar la hazaña, soñar, mantén, ve, alma, alma de curarte, vamos a ver, eso yo ya lo sabía No, 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 no a ver, aquí puedo comprar, aquí puedo comprar, si, vamos a ver que puedo comprar a ver no huevo podrido coraza no, ah mira coraza necesitan escapar en el pulón este amuleto hace que todo el dinero huele, acá está me queda un coste ok no, es un fragmento algo mayor, pero bueno quizás no sé, la voy a comprar igual lo he comprado, ok ahí tengo un trozo de la máscara me está faltando solamente uno solamente uno hay fragmento de máscara y acá me dice fragmento de máscara vieja fragmento de máscara fragmento de máscara me está faltando solo uno y sería el del ojo ah no, 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 este no, no, eso es la misma no, eso es la misma máscara eso es la misma máscara eso yo creo que me está faltando fragmento de máscara vieja fragmento de máscara no, pero espérame no, tengo que yo también eh, a ver saquemos este no, saquemos este coloquemos este no, saquemos este también coloquemos este y colocamos este que todo el día no venga hacia mí ah, y aquí me pide dos ah, mira podría sacar justamente este y coloco este que está acá y ahí me queda uno con uno más dice, las fuerzas del aumentará cuando se encuentre en... ya pero no estoy en peligro todavía así que dejémoslo ahí y cuando tenga una muesca más puedo colocar ese por ahora vamos a dejarlo así no no, porque ese va para la estación ese va para la estación a ver, ¿qué tengo acá? ah, pasa nada dice marcador de ficha marcador brillante no ninguno de estos me sirve no, ninguno de estos me sirve chuta ¿a dónde compro? ok, nada no nada no quería bajar por ahí opa mira, mira, mira qué guapo ese sello de Hallways ok, encontré otro sello acá está el claro, no no, es la puerta que está sin abrir ahí ya, ok vamos necesito viajar hacia la estación de la reina loco necesito viajar hasta la estación de la reina estoy ahí tengo que bajar hasta la estación de la reina porque ahí está el tema como el banco ¿cachai? entonces tengo que bajar todo esto medio piquero hermano pero no lo vamos a bajar vamos a inspeccionar vamos a ver dónde puedo ir aquí bueno, ahí estaban las cosas que estaban el lado derecho estaba oculto acá no podía pasar vamos a tirar los derechos para abajo para abajo para abajo no tiramos para el lado ¿dónde estaba el vendedor? ahí estamos vendedores ahí hay un vendedor mira ahí hay un vendedor en la esquina donde dice cruces olvidados en la esquina de abajito en la esquina inferior derecha hay un vendedor después me dice acá ese es de los gusanos sí ese es el tema de los gusanos que ya lo vi mira tomé la cuestión y está aquí la cuestión para arriba tengo un vendedor ahí tengo un vendedor ahí abajo igual voy a ir al vendedor de ahí a la esquina a cachar a los cruces olvidados a ver ¿qué es lo que me da? ah no porque tengo que ir a la estación de la reina primero pero mientras sí vendedor de cruces olvidados y lo anotamos anotamos lo que vende para expone a andar tan perdido realmente este jueguito hay que empezar a anotar cositas huevo no nada especial templo del huevo negro hay que empezar a anotar cositas a ver ¿cómo vamos? sigamos sigamos es que lo que hay aquí acá hay un lugar que uy madre mía este no es no es un un jefe por así decirlo si lo mato voy a poder tener mucho dinero mierda me mató no puede ser me mató a mí no puede ser me mató a mí no era esa no era la idea bueno no era la idea pero bueno espérate un poco bueno no tenía el el tema del no veo que la plata vaya a donde me como que igual rebota a la hueva a ver a ver a ver a ver a ver si me ganó arriba claro aparece como una adita chiquitita como unas polillitas por aquí de cierto que te agarran la moneda y te la llevan ese es el tema vamos a recuperar los 40 que tiene aquí y te la llevan y te la llevan cuidado 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 uy Ah, pero ¿cómo? Ah, mira, mira, mira No había pasado por aquí Este loco, algo Oh, obviamente algo está protegiendo Mierda, ¿le qué hice? ¿Me maté solo? No me fijé que tenía poca vida Ay, vendía Vamos No me fijé que tenía poca vida aún No me fijé que tenía poca vida aman ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí entro y me parece que está... No, aquí ya no puedo hacer nada. No, aquí ya no puedo hacer nada. No, aquí ya no puedo hacer nada. ¡Suscríbete! 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 No, no pasa nada ¿Qué pasa si rompo todo lo que maté? No, nada, vamos No, va abajo Ah, esta es la parte que está oscura, menor ¿Qué pasa si rompo todo lo que maté? ¿Qué pasa si rompo también? ¡Ah! ¡Aquí me dio la voz! Ah, mira, aquí verdad Te acordáis que podía saltar, pero no llegaba Ahora sí puedo saltar y llegar A ver Ah, no No, no voy a llegar No, no, tía No, no llega No, no, no No, no, no No, no encuentro Ok, aquí Acá Hay un cuadrado con tres puntos, ¿qué significa esto? Ay, mira Ay, mira madre Uf 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 ¿Qué carajo? Ah Ya me voy mejor A regenerarme a quedar Mientras se me mato Solo ¿Dónde estoy? No Quiero inspeccionar lo que estaba arriba Uy, voy a asar estas monedas Uy, pero ¿para qué vais? A buscarla Ahí que ordenéis el imán de las monedas Uy, ya tengo que estuparme Cuidado Cuidado Ah, no A ver, ¿cómo lo hago? ¿Me tiro por ahí? Bueno, que el vendedor está ahí justo ahí abajo Así que tengo que seguir para abajo El vendedor está abajo ¿Qué tiene este? Wow, corazón de salvavidas Dice Dos muescas Dice Este amuleto gotea Sabia Sabia vida Y mejorará tu constitución No sé No sé qué es eso Acá están las muescas Ah, pero me estamos Me cuesta 500 Por loco Y necesito uno Cuando tengas 10 amuletos Se nos pasa a vendértelo Ah, tengo que tener 10 amuletos Necesitas 3 más No puedo No puedo comprarlo No puedo comprarlo Para variar Pero Pero Necesito Tomarle una foto A esto Necesito tomarle una foto A esto A cada una de estas cositas A ver No, no me deja Ahí A ver No, se ve mal Se ve muy mal A ver A ver, a ver No Ya Vamos a tomarle A ver Como se ve Este amuleto gotea Sabia de vida Ya Ya Así se entiende El de abajo A ver Ahí El de abajo Fuertemente El mismo sitio Que tal Le costaba Au Ok Ahí le tomé foto Todo lo que me vendía Hasta Vámonos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.